Potenciar el empleo a mujeres y jóvenes de la comunidad es una meta que desde sus inicios persigue Velo Cuba, una empresa privada de talleres de bicicletas. Pero el proyecto va más allá de los clásicos arreglos de las bicicletas y eso es precisamente lo que nos cuenta ahora mismo Ricardo Quintana. Adelante Ricardo. Te cuento Alfredo, el detalle radica es que solo mujeres laboran en estos talleres, iniciativa que rompe con los prejuicios que conciben la mecánica del ciclismo como un espacio exclusivo para los hombres. Se trata de un proyecto destinado fundamentalmente a la recuperación de la ciclomovilidad en La Habana, incursionado esta vez por mujeres. Bueno, tenemos un poco más de tres años de operación. Somos un proyecto fundamentalmente destinado a la recuperación de la ciclomovilidad en La Habana y destinado también a poder empoderar la mayor cantidad de mujeres que podamos. Luego de un estudio de mercado, la licenciada en ingeniería industrial descubrió que los talleres en la capital cubana eran pocos y con servicios muy limitados. Hemos tenido un concepto que Belocuba no solo fuera un proyecto destinado al mundo comercial, o sea a la empresa privada que se dice, hoy ya tenemos una sucursal además en La Habana Vieja que fue nuestra segunda sucursal. Vimos que no había ni talleres ni mujeres que hicieran este trabajo. Belocuba también ofrece alquiler, asistencia técnica, servicio a domicilio y rutas por zonas de interés turístico en La Habana. Y hacemos además todo el trabajo de las sillas de ruedas para las personas especiales. Surgió en 2014 y hoy cuenta con una sucursal en el Vedado y otra en el casco histórico de la capital. Hombres, sí, unos seis y se desempeñan como ayudantes. No es habitual, ¿no? Pero por eso se llama la atención y uno siempre viene a ver y pienso que otras personas han venido a averiguar que lo que hacen aquí. Empezamos solamente con cinco o seis personas y ya somos más de 30 personas que salen a hacer paseos por la ciudad los domingos. Rachel, Naydis y Dailin redondean el equipo. No utilizan guaguas, taxis ni tienen autos. De lunes a viernes van al trabajo y en bicicleta. Hasta ahora me gusta desentrar llantas porque es un trabajo delicado de detalle y de paciencia. Dada la ausencia de un mercado mayorista para piezas y herramientas, apelando a la inventiva se convierten en artistas de la mecánica. Con los pocos cosas que tenemos, tenemos que inventar, tenemos que innovar, a veces hacemos hasta magia para que eso tenga su funcionamiento y eso es difícil, al final estás creando. Creo que sí, que la mentalidad va a ir cambiando poco a poco y pienso que las mujeres estamos muy, muy preparadas para hacer cualquier tipo de negocio mientras que sea algo que les guste, que le pongan mucho empeño. Velocubo también contempla a los más pequeños en este proyecto. Dentro de los talleres se les enseña a los niños cómo reparar las bicicletas, son actividades educativas. Los precios varían y hay descuentos. Las bicicletas de los niños, un 50% de descuento a los estudiantes y a las personas mayores que queremos que vuelvan a retomar. Apuestan por la protección del medio ambiente, defienden un enfoque de género, potenciando el empleo a mujeres y a jóvenes de la comunidad. Las empresarias proyectan abrir sucursales en otras provincias del país con el mismo concepto, siempre con el reto de ofrecer un servicio de garantía, atención individualizada y, por supuesto, mucha profesionalidad. Así concluyo, vuelvo con ustedes al estudio.